Mis hermanos, les bendiga mucho. Quiero compartirles profecías del libro de Amos y eso es lo que les voy a estar compartiendo en estos días. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 20 dice, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retened lo bueno. Entonces tenemos que retener, examinar, escudriñar, buscar, no menospreciar y decir, oh, eso no tiene nada que ver conmigo o eso se cumplió. No, tenemos que examinarlo. Y vamos a ver como el libro de Amos nos habla de que Elohim es imparcial. Él es justo, aborrece el orgullo humano, por lo cual va a venir mucho juicio. Inclusive habla de que viene un juicio a los líderes y a los pastores. Y también pues habla de que está en contra de aquellos que engañan al pobre o abusa de él. Y aquí en cuanto al pobre vamos a ver a ese afligido de su pueblo, no a alguien pobre como que no tiene dinero. También aquel que es menesteroso, que está buscando, pero hay un abuso. También en este libro habla de que a él no le impresionan los rituales de las personas, ni lo que ellos hacen. Elohim siempre está buscando un corazón que le quiera agradar. También en este libro habla de que los líderes religiosos recibirán un juicio muy especial. Especial. O sea, está separado para ellos. También que Elohim trae redención y salvación, aun cuando quizá la gente piense que no hay esperanza. Quizá las cosas se pongan bien oscuras y tú dices, no, esto no tiene remedio. O el pecado es tan grande, la inmoralidad, la falta de misericordia y amor, como vemos hoy. Pero siempre hay una esperanza y eso está profetizado. Y lo que está profetizado para nuestros tiempos se va a cumplir. Lo que pasa es que muchos han desechado la profecía, no la toman en cuenta. Y bueno, en este libro de Amos hay profecía contra todas las naciones. También hay tres discursos contra Israel. Hay visiones, hay cinco visiones simbólicas sobre la condición de su pueblo Israel. Y también la promesa de una restauración de Israel futura. Que todavía estamos a la espera. Y eso se lo voy a ir compartiendo, ¿verdad? A medida que lo voy estudiando. Pero algo que a mí me llamó bastante la atención de este libro de Amos. Es que él no era profeta. Y muchas personas no quieren como escuchar en estos tiempos. Oh, no hay profeta. Pero el Elohim levanta quien él quiera para traer un mensaje. Por eso dice que antes de que llegue ese día grande, él iba a derramar de su espíritu sobre niños, ancianos, hombres, mujeres, siervos, siervas. Entonces, él está hoy derramando de su espíritu. Está dando revelación para que esta palabra profética que está aquí se hable. Porque, pues, no quieren escuchar. Y algo muy increíble del libro de Amos es que 49 veces dice, así ha dicho, así habló, así habla. O sea, está dando un discurso 49 veces el Elohim. Entonces, vamos a prestarle atención porque si él habló, él habló. Y lo que él habla se va a cumplir. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, nos habla de esta guerra de Josafat. Esta guerra de Josafat la podemos ver en Joel capítulo 3. Y también la podemos ver en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19. Esto se va a cumplir. Y en otros lugares. Esta guerra se repite otra vez. De que dice que los enemigos se van a pelear unos con otros para hacerse morir unos con otros. Entonces, aquí dice que vino una gran multitud tan grande, incontables, muchos, en contra de su pueblo. Y dice que el rey Josafat se humilló. Y dice que hizo pregonar un ayuno a todo Judá. Y dice que se unieron los de Judá para pedir ayuda y socorro a Elohim. Y le dice Elohim que él es el grande Elohim en los cielos, que tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. Y que es en su mano que está la fuerza y el poder para salvar. Que nadie se resiste a él. Y entonces le pide que él juzgue. En el verso 12 dice Elohim nuestro, no los juzgarás tú. El nombre de Josafat es Elohim juzga. Y este juicio se está por venir al mundo. Entonces, dice que una gran multitud viene que no sabían qué hacer y que él clamaban. A lo cual, él le dice que se estén quietos y no peleen. No, ustedes no peleen, no hagan nada. Solamente ustedes van a ver la salvación. La Yeshua de Elohim. Y que él iba a pelear por su pueblo. Él pelea por nosotros. ¿Qué hizo el pueblo? Pero comenzó a adorar, a alabar. Se pusieron sus vestimentas. Y dice que glorificaban a Elohim y daban gracias por la victoria. Si hay algo que tenemos que hacer es dar gracias por lo que se va a cumplir porque ya está hecho. Dice que en el verso 19, de que ellos estaban alabando con fuerte y alta voz al Elohim de Israel. Y que en el verso 20, el rey Josafat, mientras ellos salían, le dijo estas palabras. Creed en Adonai, vuestro Elohim, y estaréis seguros. Creed. O sea, cuando tú crees, tú obedeces, tú esperas, tú confías, porque es algo verdadero, seguro. Creed a sus profetas. Y ustedes serán prosperados. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Un profeta? Amos. O sea, el Padre lo envía a profetizar. Así como hoy él envía a muchos a profetizar. Le hace entender las Escrituras para explicárselo al pueblo, para advertirle. Entonces, ahí es que ellos salen cantando. Y dice que mientras ellos salían, ¿verdad? Glorificaban a Elohim porque su amor es para siempre. Dios nunca deja de amarnos. Y como ese amor es eterno a su pueblo de Israel, él pelea por su pueblo, su causa. En el verso 22 dice que cuando comenzaron a entonar estos cánticos de gratitud, de alabanza, entonces estos enemigos se pusieron emboscadas y se deshicieron unos a otros y que cuando ellos llegaron solamente vieron una multitud de cadáveres y que ninguno había escapado. Y dice que se juntaron en el valle de Beracá, que es bendición, y que estaban felices y gozosos porque Elohim le libró de sus enemigos. Y entonces estaban cantando con trompetas y arpas y dice que tuvieron shalom, paz por todas partes. Entonces aquí vemos que el que juzga, Elohim, le ha dado todo juicio al hijo, a Yeshua. No es con espada ni ejército, sino con su espíritu. Cuando ven el tiempo malo, ¿cómo vamos a destruir al enemigo? Alabando y dando gracias por la victoria ya profetizada. Crean a los profetas, crean a Elohim que te ama para siempre y su amor nunca, o sea, su amor es inagotable. Él ama a su pueblo, él perdona, él defiende a su pueblo. Entonces le vamos a dar gracias por la victoria, pero tenemos que creer las profecías. Y de eso es que vamos a hablar del libro de Amós. 49 veces dice, Yahweh ha dicho, Elohim ha hablado, Dios habló, Jehová habló, como usted lo tenga en su Biblia. Él habló y como él habló, yo quiero escuchar. Y como él está derramando de su espíritu, para que su pueblo entienda estas profecías, se las dé al pueblo, crea a los profetas, se viene tribulación, el enemigo se va a levantar, el anticristo se va a levantar, pero tú, está quieto, comienza a adorar, levanta tu mano, comienza a agradecer, porque con Yeshua somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó eternamente, y como él nos ama eternamente, Dios nunca deja de amarnos, la victoria está segura, porque el que ama pelea por lo que ama. Y ese es el amor hebreo, la palabra hesed, ese amor tierno, ese amor que lucha, pelea, que no se rinde, ¿verdad? Es el amor que él tiene, y por eso él se levanta, él se levanta a defendernos. Así que, del libro de Amos, esto es como una pequeña introducción, para que se animen a escuchar, pero más que a escuchar, a tener un corazón receptivo, para recibir, ¿verdad? ¿Qué el Padre tiene que decirnos a nosotros, para que estemos tranquilos, confiados, ante los tiempos, o ante las cosas que puedan venir, o pasar, o alguien que está pasando ya, desde ya alguna tribulación, angustia, alguna situación en su vida, que recuerde que, él todo lo hace perfecto, él va a terminar la obra que comenzó con cada uno de nosotros, y Dios, Elohim, Abba, nunca deja de amarnos, y él pelea por lo que ama, él pelea por ti, él pelea por su pueblo, Israel, el Elohim de Israel, dice que no duerme, el que guarda a Israel, él guarda tu entrada, tu salida, él guarda tu alma, él te va a entrar en su reino, porque él es fiel, y él prometió, y él cumple, amén. Así que, esto del libro de Amos, les estaré compartiendo. Chalón.